hoy les enseñaré cómo detectar una langosta con esta flaca observe cómo se puncha esto viene siendo como una pelota inflada y cuando la langosta se apacha de esta forma está flaquita es fácil detectarla este es un vídeo para la gente que quiere realmente aprender acerca de mariscos bien se puede notar en el color de la carne que no está tan buena vamos a darle un chequeo para que usted pueda observar mire ahí está el huequito bien flaquita y vamos a darle un chequeo a esta otra parte también que también le vamos a dar un pequeño toquecito acá para así darle respectivo chequeo mire en la carne está un poco deshecha todo eso da indicar que la langosta no nos mintió y pues si es que a la langosta para que esté gorda tiene que estar durita y aparte de ésta ya no está tan buena por lo tanto la vamos a tener que tirar cuánto vale una langosta de éstas anda entre 25 a 30 dólares que se digamos que se pierda una de éstas de esta forma es pérdida total pero bueno ahí se va la langostita y muchas gracias a los que se están suscribiendo para ver el próximo vídeo así es de quedarle con todo como siempre y fui y